Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, como veis, estamos en la tienda porque ayer salieron dos ofertas aquí en la tienda y mucha gente me pregunta, Samu, ¿vale la pena comprarlas? ¿No vale la pena? Y bueno, como estamos acostumbrados en mi canal, el Samu aquí desmintiendo cosas o viéndose algo, ¿vale la pena? Pero antes que nada, quiero enseñaros que ha salido por aquí una ofertita solamente con gemas, ¿vale? No tenéis que meter dinero, ¿vale? 315 gemas, la vamos a comprar porque vais a ver que vale bastante la pena, por ahí por el chat me han dicho Samu es una burla, no es animación de victoria, debería de salir dentro de la partida así que la vamos a comprar y luego venimos a descifrar un poquito esto y a ver si vale la pena comprarlo, ¿vale? Compramos esta con 315 y os la voy a enseñar porque la verdad que sorprende bastante, está bastante guay esa es un emote que vale 315, pero fijaros lo que hace, es esta a ver, ¿dónde estaba? Esta es una animación que vamos a jugar con ella, obviamente nos la vamos a poner y vamos a ver cómo se ve en partida y en Blood Dash voy a pediros a todos los que estáis en el directo, los que vayáis a entrar a la partida que por favor os pongáis este emote, si lo tenéis y en el Blood Dash hacemos un conteo de 3, 2, 1 y todo el mundo nos ponemos a bailar con la vaina esta simplemente para ver cómo queda, ¿vale? pero antes que nada nos vamos a la tienda, vamos a por estas dos ofertas para analizarlas un poquito, ¿vale? como estáis viendo, esto vale 8 euros y te dan 210 gemas pero sí que es verdad que te da el emote este del agua, ¿vale? os digo una cosa, el emote este del agua yo me lo he comprado y es una auténtica bazofia es una mierda, es una pisada que no va a utilizar nadie yo la probé en su día y es una caca por lo tanto, 8 euros, 2100, no te están haciendo ninguna rebaja, ¿vale? te están dando simplemente las 5000 de aquí, que vale 20 euros pero 8 euros, pues te dan, con 10 euros deberían de darte 2500, ¿vale? con 8 euros te dan 2100, entonces te lo están dando al mismo precio de la tienda ahora, no seas tan iluminado de venir aquí estos días a comprarte esto pues ya que estás, te compras esto pero no vale la pena de por sí comprarlo ahora, esta de 20 euros la vaina esta de las pisadas la verdad que está bastante guay, esta está muy bien porque cuando vas con una tabla de surf como que tira el agua para los lados y demás esta está bastante bien y aparte nos da 670 gemas la verdad que es una de las veces que más nos da y como estáis viendo ahí pone un 40% entonces en el día de hoy sí que es un 40% ¿por qué? porque aquí te dan 5000 y aquí te dan 6750 en la página web recordad que nos dan 5700 es decir, aquí te dan 1000 gemas más entonces, esta incluso vale la pena por encima de la oferta que tenemos en la página web pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera yo en el día de hoy me la voy a comprar aunque tenga muchísimas gemas pues aprovecho, me pongo en 150.000 y así pues para que le vayan llegando las gemas a la gente en los sorteos ya está, voy a comprarlo oculto un momento mi pantalla para que no se vean todos mis datos y como tengo dinerillo por ahí por el Steam y quiero ir gastándolo pues nada, la compramos y ahí lo tenemos nos han dado dos tokens obviamente por las pisadas porque ya las tenemos y luego las gemitas que es curioso que por unas pisadas me den tokens eso no lo sabía yo pero bueno, nos tiramos para atrás y ahí tenemos 1150 ah, por cierto que muchísima gente tampoco se había dado cuenta si tú tienes el emote del pase de batalla y te compras el pase de batalla te dan tokens también eso yo no lo sabía y la verdad que es bastante curioso entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es entrar todos a una partida de blockdash y vamos a a ponernos a hacer los bailes, ¿vale? nos ponemos aquí un momento blockdashito y todo el mundo por favor que sepa esto 98 93 79 98 93 79 agárramela que se me mueve vale, le damos vamos a ver qué es lo que pasa gente, hacemos un conteo, ¿vale? todo el mundo y nos ponemos a bailar en la pista con el emote que nos acaban de dar, ¿vale? cuando el Samu diga venga 3 2 1 ya hostia chaval cuántas luces pero os tenéis que quedar quietos no lo tiréis mientras os mováis gente venga, recargarlo recargarlo otra vez recargarlo no lo tiréis mientras os movéis porque si lo tiráis moviéndoos no sale la discoteca os tenéis que quedar totalmente quietos venga, a la de 3 1 2 y 3 ya hola cuántas luces pero si solo lo hemos hecho 2 menudos iluminados que están, brother venga 3 2 1 joder 3 2 1 ya es que si me muevo no me dejan pero suéltame, eh pinche mierda seca mira, encima me van a matar no lo creo la verdad que el emote está guay, eh holo, 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 holo ala, que lo puedo hacer ahí arriba tú, mira ¡eh! a veces se buguea y no sale la discoteca no sé por qué ah, claro cuando me pegan se quita la discoteca menudos mamones está guapa la discoteca imagínate jugar un torneo de esos de carrera y esperarte en la meta y ponerte a bailar en una discoteca, brother está increíble está guapo ala ala diamante valfri ala oh 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 aún ganaré la partida gente luego vamos a jugar una partida en el mapa de del el one drop ese de noche ¿vale? está bastante holo qué guapo que déjame en paz iluminado déjame ser feliz que body del tito Sam mira que está vivo el pinche mierda seca ese ya no en Sam mi dúo quiere entrar tiene que cancelar y ganarlo hombre, claro obviamente, claro vale hombre, no va a enterar porque sí ya ya que me dejes brother que me dejes con mi felicidad felicita oh mamá uy déjame 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 iluminado oh yeah no te lo ha hecho sí cómo que no sí que lo ha hecho oh uy uy nos hemos quedado los dos quietos sin hacer nada felicita ala pues a mí me sale que no a veces tira para allá tú iluminado vale madre mía cómo te pillé menudo sopapo no he ganado no me lo puedo creer ahora vamos a jugar una partida en el en el mapa ese bien mamalón nuevo vale el de el de no el de hexagonia sí, bueno el de one y drop por la noche vamos a hacer dos ronditas vale guapuras para que no se haga muy largo ponemos esta ronda y luego ponemos buah esta ronda lo que va a que claro habrá mucha gente va a ser complicado ganar 49 68 81 49 49 68 81 felicita vale Samu repite me salió 12 ¿qué? ¿cómo? no te entiendo no te entiendo con Freddy ¿no? Freddy vamos a poner Freddy si gana Smoke venga si gana Samu va a ser complicado oye y se aquí se puede hacer lo de la discoteca ¿no? no no se puede ¿por qué no? porque se rompen los bloques en 3 segundos mira cabrón sí que se puede al salto salto este y con el emote a ver claro se puede bro mira 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 qué guapo el Samu ¿eh? el Samu el Samu va volando el Samu en su discoteca discoteca no 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 me lo puedo creer me lo quitaron justo cuando iba a ganar no ¿nos salimos? no no mira lo que vamos a hacer es lo siguiente nos salimos y ponemos una partida pero solo de una ¿vale? vamos a poner solo una ronda que va a ser así pero la ronda va a ser de muy pocos bloques es decir al poner pocos bloques vais a ver como hay gente que se muere incluso nada más al salir 72 71 41 fijaros como habrá gente que se caerá para abajo porque no tiene plataforma mira fijaros eso pasa cuando pones esta partida en teoría es para jugarla en final pero si la pones obviamente aquí en primera fase pasa eso 72 71 41 vale le damos no vas a hacer predino o si no se no se samu cuando te moriste se podía todavía botar mira mira hay gente cayendo mira 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 os habéis fijado mira hay gente que se ha muerto samu samu ha aparecido abajo muerto me he caído pero me he salvado está todo guapo eso cuando pones pocas plataformas yo me he salvado porque había un bloque yo me he salvado porque porque he aparecido en trampolín guadio es que ya está bro y ha perdido bro esto ya he perdido yo también estoy aún espérate que saco mis flotis insanos madre mía que locura es esta brother que locura es esta es complicadísimo ganar así tío por nada gente vamos a dejar el vídeo aquí espero que lo hayáis disfrutado y nada ya sabéis las dos ofertas que os hemos enseñado la primera no vale para nada y la que vale 20 euros y dan 6700 la verdad que está bastante bien aunque sí que es verdad que 20 euros son mucho entonces yo que sé que pueda que se lo compre vale si quiere un fuerte abrazo guapetones no olvide nada y no 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 Gracias por ver el video.